sigan rockeando y nos estamos viendo muy pronto chido batillos buena onda y 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 ¡Gracias! Ya están aquí de nuevo los chutanos del barrio El gran silencio en la calle ha regresado Ya están aquí de nuevo los chutanos del barrio El gran silencio en la calle ha regresado Uy, qué gusto que me da Estar de nuevo por la raza de verdad Uy, qué gusto que me da Estar de nuevo por la raza de verdad La raza de la caba y el pie es un pitote Vamos a intentar, vamos a dormir, sonote El aire es buena que está asada Se armó ahora la fiesta bien pisada Muchas veces opinamos las dos personas que ganan Los talentos del cine de los dos vistes Vamos a intentar, vamos a intentar, vamos a intentar Vamos a intentar, vamos a intentar, vamos a intentar Vuelvemos desde el fondo con tierra extraña en mi casa Ragnamos un reino de León Donde reinen mis sueños ¡México de mi corazón! ¡México de mi corazón! ¡México de mi corazón! Muchas gracias.